El justiciero, mi amigo, el juez Hipólito. Está un guatacón hoy, increíble. Ven acá, chica, tú no me dijiste que tú en el school service ese, que tú trabajas de noche y ganabas muchos billetes, ¿verdad? Y no me dijiste que me ibas a comprar un carro con el dinero que tú ganabas, lo que me has dado a toda la mente es marcar tu partidmo. ¿Pero qué tú quieres que yo haga? Si todo lo que yo me gana te lo doy y los tipos no me quieren dar billetes. ¿Y por qué no te quieren dar billetes? No sé, yo creo que tengo que cambiar el movimiento. A ver, métala el movimiento. Ya se es muy play ya, tienes que buscar algo más, más, más violento, más exagerado. La vamos a cambiar por otra, ¿ok? Una que esté puesta más para acá. ¿Me vas a cambiar por otra? Es bien posible, bien posible. Pues mira, trata de no cambiarme por otra porque ahí sí te voy a fumar tremendo rebandingo y ya verás lo que te va a pasar, ¿oíste? Y encima chus, mamá. Ok, ¿qué caso tenemos para hoy? El caso de hoy es de una mujer encantadora que está demandando marido. ¿Pero encantadora porque está muy buena? Encantadora. ¿Encantadora? No la he visto encantadora. No la he visto. Bueno, ¿qué pasa, la encantadora? ¡Qué pasa, la encantadora! Esta es la encantadora. Encantado de... Esta es la encantadora. Soy la encantadora de serpientes. Ah, ya me extrañaba que fuera encantadora de hombres porque vaya, no es que él le mete el diente, mano. Está increíble. Ah, y entonces, ¿qué pasó? Mira, señor, estoy demandando a mi esposo porque el problema es que él no quiere que yo le toque más. Me escondió la flauta. Ah. Y no... Me escondió la flauta y entonces sin la flauta no puedo. Ah, porque a usted con la flauta le encantaba la serpiente. Claro, así sí. Que la serpiente... ¿Qué serpiente le encantaba, señora? Una serpiente. Ah, una serpiente de verdad. Una serpiente, sí. Qué mal pensado, güey. Es que esto... Pero que esto se pinta una cosa. Esto no lo sé, no sé. Que él es el más pentado y tú también eres más pentado. Enseguida estabas pentando en otra cosa. El juez es el único que es el responsable aquí que no piensa. Ok, que entre tu marido entonces. Que pase reptil. ¿Cómo reptil? Hola, se puede. Aclárame la cosa que tiene hombre, el tipo de hombre serio. Póngase para allá. Ella usa una flauta para encantarte la serpiente. ¿Es una serpiente de verdad o que tú le llamas serpiente? Algo que no me sé. Yo le voy a contar cómo es la historia, señor juez. ¿Cómo es la historia, cómo es la historia? El asunto fue que... Mire, yo trabajo, yo tengo... Trabajo en un pet shop. Y además tengo un partay en una orquesta. Ahí fue donde la conocí a ella por mediación de una amiga de Tetis. Ajá. Pero... ¿Usted le dio la cara de noche o de día? No, señor juez. O le dio la cara de noche y cuando se dio cuenta de día, entonces a ella no le interesó. El asunto está que ella no estaba así. Todo ocurrió después que ella empezó a... ¿A qué? Con la serpiente. ¿Era la serpiente fue la que le metió el piñazo a ella? Sí, señor juez. Pues mire, ella un día me dice, Eros, quiero que me enseñe a tocar tu flauta. Ah. Y yo le enseñé a tocar la flauta para ver cómo se paraba la serpiente. ¿Y ahí fuera se rompió a todos los dientes? Sí. Y soplaba, oye, le cogió un gustico al soplazón para él. Ajá, entonces encantaba serpiente. ¿Y cuál es el problema? Que ahora yo no quiero seguir con ella porque yo tengo dos muchachas más. No, 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 no me diga más nada. ¿Qué pasa en la víbora? Una por una. ¿Qué pasa en la víbora uno? A ver, camine para allá, a ver. ¿Se da cuenta si lo ve? Está consciente, está consciente, está consciente. Ella es estética. A ver, camine por ahí, a ver. Venga para acá a la otra. Camine por ahí. No hay forma de... A ver, mírase de espalda, a ver. No hay forma de meterle unas libritas de más. Porque vaya, no es por nada. No, porque ella es modelo, modelo de patarera. Sí, señor juez. Ella se llama Teti y ella se llama Titi. Ah, y el Titi es la que le gusta a usted. Sí, no, y a ellas dos es diferente. Ahora sí me gusta enseñarle la flauta para que paren las serpientes. ¿Y no es un despretizo estar con dos mujeres al mismo tiempo? No, señor juez, eso tiene su medida. Ah, sí, claro. Sí, cada cual tiene un momento determinado para paren las serpientes. ¿Y usted cuál es el problema? ¿Quién demanda quién y qué quieren ustedes que yo haga? Hace un mes que me escondió la flauta y no me la quiere enseñar. Ella que quiere demandarme, no sé por qué, porque le tengo la flauta escondida. Señor, ¿usted no tiene ningún derecho de demandar a su marido? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque a mí no me da la gana, señora. Mira, lo primero que tiene que hacer es irse a poner una plancha. Váyase de aquí. ¿Tú sabes cómo puede hacerse los dientes aquí? ¿Qué me importa, señor? Ese es el problema. Y socio, usted, a mí me parece que se ha divertido demasiado ya. Vaya, porque dos mujeres, eso es un abuso con tantos hombres en la calle que están sin jebas ni nada. Ven acá. ¿Cómo es que se toca la flauta para encantar serpientes? ¿Usted quiere que le preste mi flauta para que ella se la toque? Yo quiero que me preste tu... ¿Dónde está la flauta tuya? Vamos a hacer una cosa tuya lejos de aquí, ¿no? Vivo cerca de aquí. Bueno, vete buscando la flauta y me la trae para yo encantar serpientes con ella, ¿está bien? Y así formamos el lío. Dale, le acabo de irte, le acabo de irte. No hay nada, cariño. Yo voy a hacer un experimento mientras les traen la flauta. Yo voy a tratar de inventar algún tipo de flauta de alguna manera. Y yo les encanta a ustedes mientras ellos vienen. Para variar, para variar. El juez tiene que aprender de todo. Vámonos, muchachos. No, no, por ahí no, que está ahí. Va y me está mirando. Va y me está mirando. No, 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 no. No, 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 no.